Equipo azul. Estamos, estamos, estamos. A partir de este momento, señores, mando yo. ¿Te parece? Me parece, chef. Asumo la capitanía. Venga, venga, por favor. Venga, pues vamos a empezar a hacer las cosas medianamente bien. La ensaladilla, ¿dónde está? En el abatidor enfriándose. Patata y zanahoria. Sí. ¿Y huevo cocido también? El huevo cocido está aquí. ¿Dónde está? Aquí. Sí, el huevo que va adentro. No, 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 vamos a ver. La ensaladilla lleva huevo cocido también. Aparte de la yema frita. ¿Qué? Joder, madre mía. Vale, venga, no nos estamos enterando, ¿eh? Vale, venga, huevos, una ollita. Vamos a poner huevos a cocer, dámelos. Oye, esto no vale para nada. ¿Por qué no vale para nada? Porque así no se fríe. Ay, 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 una vez. Tendremos que poner abundante aceite. Ah, bueno. Para que se sumerja y se fríe todo. Porque lo está friando por un lado. Tiene que nadar, tiene que nadar en aceite. No, tiene que nadar no. Tiene que tener cantidad de aceite suficiente para freír. Está buenísimo. Vale, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Se ha puesto Pepe la chaquetilla. Eso quiere decir que no van tan bien, los listos del coño. Venga, chicos, vamos muy bien ahora. Ahora estoy hablando en serio, ¿eh? Falta cortar más patatas. Cortar más patatas. ¿Pero qué estáis? ¿Cortando patatas todavía? Estamos cortando que te calles un mes. Eso estamos cortando. ¿Todavía estáis cortando patatas? Qué barbaridad, chiquillos. Y usted es preparando la ensaladilla. Equipo azul, equipo rojo, por favor, dejad todo el mundo lo que estáis haciendo y escuchadme. Sí. A ver, acaba de terminarse el tiempo de la prueba. Los comensales están sentados en la mesa y tendríamos que estar sacando ahora mismo la ensaladilla. ¿Y qué pasa? Que no tenemos ni una triste ración que servir. Claro, Sammy, esto sale. Saldrá tarde, pero ya me encargo yo de que este menú salga. Pero escucha, sale, pero sale y no veas cómo va a salir. Tarde. Pero tarde, pero escúchame, yo llego a los restaurantes y también como tarde. Madre mía. Oye, hacemos una cosa. Aquí más o menos van, ¿vale? Pero lo que sí necesito es echar un cable a Pepe porque si tardamos 15 minutos en vez de media hora, mejor. ¿Te pones una saquetilla tú también? Sí, para echar una mano ahí. Por favor. Vamos con actitud. Venga. ¿Qué es eso, Ana? El vino. Échalo así, en un chorreón. ¿Qué lo sé? No, un chorreón no, un total. Ya, ya, ya. ¿Pero qué ya? Ya. ¿Pero qué dices? Oye. Esto es para 40, chiqui. Cuando tú haces un arroz, ¿te gusta echarle al sofrito vino, como si fuese un guiso? Es que ella dice, ella me ha dicho, dejadme a mí con el arroz, que esto es mi especialidad. La frimorcilla. Ahora. La he echado de vino media botella, ¿vale? Le he dicho que no, pero ella dice que sí. Vamos a ver, te gusta hacer arroces, los haces bien, he confiado en ti, ha confiado hasta la capitana. ¿Normalmente echas vino ahí, dejas reducir o tal? Echa el vino y estoy dejando reducir. No acabo de verlo, ¿eh? Deja reducir ese vino a tope. Lo voy a dejar reducir. Porque ya no podemos dejar hacer otro sofrito, si no ya me vuelvo loco aquí. Vale, vale. ¿Y del caldo el otro que había, lo tenemos guardado por ahí? Sí, me lo han quitado. Pero está controlado. A ver, me lo han quitado, me lo han puesto, no veo nada. Eso es, eso es. Vale, yo de me lo han quitado, no lo veo, ¿dónde estás? Bueno. Lo tengo atrás, lo voy a colar. ¿Lo tienes controlado? Sí, está detrás. Vale, vale, que no lo veo y me lo han quitado, me lo he puesto. No, que me lo han llevado. No, ni me lo han llevado, ni me lo han quitado, ni no lo veo. No lo veo. Ya somos mayorcitas. Pepito. Dime. ¿Tú no eres el rescate? ¿Te doy una cosa? Te lo agradezco. Equipo azul, no sé si eres consciente, pero es mala noticia tener a los dos jueces en un mismo equipo, con chaquetilla, para hacer una ensaladilla. Encárgate un poco del arroz. Venga, no te preocupes. Es que si no, no damos de comer hoy. Está reduciendo, está reduciendo. Uy, madre mía, esto es el caos total. ¿No quieres estar tú con Ana, Pepe? Yo hago otra cosa, si quieres. Yo creo que no es el mejor momento de Ana ahora mismo. ¿Qué le pasa, Pepe? Uf, qué vinazo hay aquí, pero... ¿Está enfadado contigo? Por el vinazo que le has echado... A Pepe el vino le gusta... Por eso y a mí. A mí me encanta el vino, pero no en el sofrito. El vino se lo quiere tomar contigo, no que se lo eches aquí. No, pero va a reducir, va a reducir. Va. Qué horrible. Vaya tela. Pepe su equipito azul. Tiene huevos la cosa. Friendo huevos. Si me viera mi abuela, para lo que he quedado. Si no te espero. Chicos, ¿cómo va el postre? Pues en ello voy. ¡Brownie! Por favor, por favor, por favor. Dime que ha salido bien. A ver. Oh, yeah. ¿Te voy a por los moldes? No, no, espera, porque se tiene que enfriar un poquito. Salsa de ostras, please, salsa de ostras. Aquí está. Gracias. ¡Ay! Que no se caiga toda. No pasa nada. Más salsa de ostras, ya. Más salsa de ostras. Pero todo el bote. ¡Calla, calla, loca, calla! La salsa de ostras yo no sé si ayuda a que pique menos. Esto no pica, esto le da sabor. Chicos, déjame probarla. Ya, 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 ya. No, ya verás cómo... Yo les haría otro bote, pero vamos. Espera, vamos a probarla. Está buena, está buena. Esto que te caga. ¡Claro y de eso! ¡Ah, buenísimo! Eso es lo que te estoy diciendo. ¿Has visto el toque que le da? ¡Buenísimo! ¡Ah! ¡No toque! ¡No toque, no toque! ¡Toque, toque, toque! ¡Toque, toque, toque! Chicos, los otros han empezado un cuarto de hora antes y no han sacado nada. ¡Vamos a llegar! Venga, 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 venga. ¡Vamos, señores! Tengo los huevos fritos ya, ¿eh? Tengo el culán del huevo hecho, señores. Venga, capitana, que no llegamos. Hay que echarle, hay que echarle aquí dentro. Rema, rema, corta, corta. ¡Ah, ah, ah! ¿Qué te pasa? ¡Que me estoy abrazando viva! Venga. Bueno, podemos empezar a emplatar la ensaladilla cuando queráis. Pues vamos ya. Venga. Vamos a ir emplatando, por favor. ¿Cómo? Yo tengo que tener a Jordi aquí echando marina. Yo no te he echado marina ninguna, ¿eh? No te confundas, va. No le eches ningún polvo de ningún tipo. ¡Oye, por favor, mira a este! ¡Pero llevárselo de aquí! ¡Cita, cita, directo! Mira, mira, mira cómo va esta. Con mi puta azucia. Va nerviosísima. Mira, va nerviosa. Mira, mira, mira. Meto el huevito. Y otra vez por encima. Y tampoco con un poquito de ensaladilla. Vale. Sin apretar y no me cargo el huevo. Y el cliente, cuando vaya a romper, ¿se le va a romper la yema? Muy bien. Entendemos lo que es un culán. Sí. Y ahora esta gambita que tanto te gusta poner un ladito, que no sé por qué, lo ponemos aquí. No, un ladito no. Esta gamba que lleva frita tres cuartos de hora. ¡Uy, tan bonita que está! Venga, vamos llenando. Venga, un poquito, huevo, un poquito. Un poquito, huevo, un poquito. ¿Vale, chicos? Vale. ¡Vamos, vamos! Ahí, espera, espera. Vamos a hacer una cadena, hagamos una cadena. Venga.